¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Está borracho Lucho! ¡Aplausos! 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 Después de cada resaca Lucho no le entendés nada ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Limoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Venla! ¡Venla! ¡Ad getla! ¡Mua pelota! ¡Paciencia! Primero, primero. Y un poquito. ¡Los Luchados! ¡Muera de toque! 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 Aplausos. Aplausos. Tocque-tocque. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!